La princesa Leonor no armó las maletas ni puso un pie en Gales y ya empezó a sufrir graves declaraciones contra su persona. Tiene 15 años y son palabras que le duelen como le pasaría a cualquiera, por más familia normal que sea. Enteradas de su llegada al WC Atlantic College, la recepción que le espera no parece la mejor. Ya bastante dolores de cabeza le trajo a la princesa Leonor la decisión de irse fuera de España a cumplir los dos años de bachillerato. Básicamente fue tratada como una traidora a la patria y generó un amplio debate nacional con repercusión internacional por cumplir con el mandato de los reyes. Poco importó el prestigio de la institución especialmente elegida por el rey Felipe, quien pasó por lo mismo a los 16 años cuando se fue a vivir y a estudiar a Canadá. El diario Semana ha informado esta semana que tampoco la recepción fue la más cálida para el actual monarca, tratado como uno más en Ontario. Ahora que Leonor no está librada de recibir mordaces críticas por parte de todos aquellos contrarios a la monarquía, la princesa Leonor se ha visto envuelta en un escándalo debido al supuesto favoritismo que ha recibido tras entrar en el WC Atlantic College tras la bienvenida de la prestigiosa. Las futuras compañeras de Leonor de Borbón no le dedicaron los mejores deseos a la futura reina de España, ¿dónde está mi bienvenida? Esta publicación va en contra de todo lo que representa el colegio, ¿realmente deberían borrar esta publicación? ¡Qué mala imagen para el Atlantic College! Comentarios voraces y cargados de bronca se repitieron en el sitio oficial donde estudiará, le guste a quien le guste, la princesa Leonor. Siempre pensé en WC como un colegio que trata a todos los estudiantes por igual y es fiel a sus principios. Lamentablemente hoy tuve que enfrentarme a lo equivocados que estaban mis pensamientos. Lamento. Gracias por ver el video.